El titular de la Dirección General de Migración, Enrique García, expresó que la localidad El Hoyo de Fiusa, en Bávaro, para el este de nuestro país, es la esquina más peligrosa que existe, y de acuerdo al funcionario, este lugar representa una alerta para el Estado dominicano que está tomado por los nacionales haitianos. Al dar a entender públicamente que la dependencia que dirige está enterada de lo que sucede allí, García fue cuestionado por los panelistas del programa La Opción de la Mañana acerca de por qué migración no interviene en la zona. Nosotros intervenimos el Hoyo de Fiusa con más de 150 militares, ese es el sitio más peligroso que existe para inteligencia del Estado, señaló. Ahí no puede entrar ni policía ni migración, tiene que entrar un contingente, agregó el funcionario. Calificó también la situación como un problema mayúsculo y adelantó que en los próximos días volverán a intervenir la localidad con el fin de enviar al vecino país a aquellos que residan en este espacio bajo condiciones de ilegalidad. El pequeño Haití, como también se le conoce al Hoyo de Fiusa, es una comunidad localizada en el municipio de Bávaro, provincia de la Altagracia. En ella viven cientos de indocumentados haitianos. Desde hace varios años, los dominicanos que residen en las comunidades cercanas han denunciado que allí se perpetúan actos de delincuencia, arrabalización, prostitución, trata de personas e incluso venta y consumo de drogas sin que las autoridades hagan algo al respecto. Es realmente histórico esa situación en Fiusa, por allá por Bávaro. Siempre recuerdo que muy cerca ahí de Fiusa, en una ocasión hicimos, si mal no recuerdo, el segundo programa del noticiario fuera del estudio. Lo hicimos primero en Boca de Cachón y el segundo fue en un barrio que se llama Villa Playbook, que está detrás de Fiusa, allá en Bávaro. Debe su nombre a que todas las casitas se han hecho en Playbook, arrimadas allí en ese proceso, donde gran parte de los trabajadores de los hoteles, o sea, que trabajan en la construcción de los hoteles, mano de obra haitiana, una vez concluyen en los hoteles, se quedan viviendo allí en Villa Playbook, de una manera irregular. Por eso, hay quien se queda realmente sorprendido cuando le dicen, bueno, la mayor cantidad de haitianos estatus irregulares, o sea, con un estatus irregular, están en el este del país. Ustedes dicen, pero ¿cómo? Y cruzan la frontera y atraviesan el país, porque allí es donde hay trabajo, porque allí le dan empleo para trabajar en la construcción. Y los que tienen mejor suerte, porque hablan no solo el francés ni el creol, también hablan el español y hablan el inglés, se quedan a veces trabajando en el hotel, en la parte artística o recreativa o de animación de los hoteles, porque a veces no aparecen los dominicanos jóvenes que tengan varias lenguas o idiomas para hablar y que tengan la capacidad de bailar, de cantar, de hacer ejercicio, de hacer deportes, en la arena, etcétera. Y algunos haitianos lo hacen. Y ahí es donde formalizan su estatus. Pero la mayoría que hace todo ese trayecto atravesando la isla, porque no se quedan en la frontera, porque en la frontera lo que hay es agricultura y tampoco quieren doblar el lomo ahí. Entonces allá están mejor pagados. Pero ¿qué pasa? Cuando termina la construcción del hotel, ¿dónde se meten? Entonces ahí viene la complicación, viene la complicación de toda esa población que no tiene un estatus migratorio regularizado, porque no hay que echarle que son ellos los que consumen estupefacientes, también los dominicanos y otros extranjeros que están por ahí pululando, que vienen buscando eso también. Entonces no hay que echarle la culpa a los haitianos, pero en verdad se arma allí una situación compleja entre la irregularidad, la falta de documentos, etcétera, que en algún momento había que enfrentar y solucionar. Porque estamos hablando de una zona turística en el país. Entonces, si queremos que nuestros turistas que vienen al país salgan de los hoteles, conozcan, qué bonito compartir en un colmado. A mí una de las cosas que más me gustaba cuando yo venía acá de visita al país antes de residir, era ir al sartén en la zona colonial. Quizás ustedes no se acuerdan de eso porque son muy niños, pero muy jovencitos. Había un lugar que se llamaba El Sartén, que ponía música, son y música cubana. No estoy hablando de bonje, ni nada, que es otra cosa inmensa, tremendo. Eso es lo que quiere ver un turista cuando viene acá. Independientemente de tener el confort de un hotel dentro, las habitaciones, el aire acondicionado, la comida. Pero salir a conocer la población, salir a ver a la señora haciéndole la trenza a la hija, los niños que van saliendo al colegio o a la escuela por la mañana, donde bailan, donde compran la comida en un colmado. Ver esa realidad. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos a Nueva York? ¿Qué hacemos? Salimos enseguida del hotel y nos vamos para Times Square y foto para allá y selfie por aquí. Y dale para allá y vete. ¿Y dónde está la bodega, el colmado de los dominicanos en Washington Heights? Y vas a ver esto y vas a ver lo otro. ¿Y qué es el Central Party? Camina. Porque es parte de lo que quieres conocer en un país que te recibe como visitante. Pero con niveles de inseguridad, con gente consumiendo droga, con gente que son criminales, que salen corriendo para arrancarte una cadena y que gracias a Dios en nuestro país no es la norma. Aquí rara vez se produce un acto de esa naturaleza en la zona colonial. Rara vez usted oye una noticia de que alguien atacó a un turista extranjero en la zona colonial en el Parque Duarte allí. No, no, no. Ah, usted podrá encontrarse allí una fiesta tremenda y música y gay y travesti y el copón bendito. Pero no niveles de inseguridad. No, no. Ahora, hay lugares donde hay ciertas situaciones que yo creo que hay que atajarla a tiempo. Mire qué lugar maravilloso es Las Terrenas en Samaná. Aquellos llenos de extranjeros que terminan residiendo allá y suecos, holandeses, alemanes. Y todos van hermosos a compartir con los dominicanos y se montan en la pasola y compran las frutas en la esquina, en la calle. Espectacular, espectacular. Preservemos eso, preservemos eso. Apoyemos, no apoyo los excesos. Nada que vaya en contra de la ley, nada que vaya en contra de la dignidad humana. Nada que vaya en contra del derecho humano, del respeto al derecho humano. Pero las leyes son las leyes. Los haitianos tienen la suya, nosotros tenemos la nuestra, los cubanos tienen la suya, los americanos tienen la suya. Y todo el mundo tiene que respetarla por el bien y la convivencia pacífica. Entonces, apoyemos políticas que tiendan a organizar la vida en comunidad, en sociedad, que tiendan a respetar los espacios de uno y del otro, que pongan orden, que no permitan el consumo de sustancias prohibidas, de cualquier naturaleza. Entonces, permitir lo otro es el libertinaje y no podemos seguir en eso. Gracias.